Distinguidas autoridades, estimadas y estimados jefes de misión y miembros del cuerpo diplomático, queridas y queridos compatriotas franceses, chers compatriotas, queridas y queridos amigos venezolanos, a pesar de que la pandemia sigue, a pesar de la necesidad de siempre cuidarnos, estoy sumamente feliz que podamos retobar esta tradición de la manera más normal posible y que estemos reunidos para celebrar la libertad, la igualdad y la fraternidad. Más que nunca hemos estado al lado de nuestras amigas y de nuestros amigos venezolanos, sobre todo en el ámbito de la cultura y de la cooperación con la sociedad civil a través de numerosas organizaciones y fundaciones venezolanas. Les hemos propuesto en el último año una gran oferta cultural y educativa, desde el Festival de Artes Escénicas hasta el de Cine Francés, desde conciertos de música clásica o de Daft Punk sinfónico, hasta obras de teatro, desde seminarios científicos y académicos, hasta clases de francés en zonas populares, y desde la Noche de las Ideas hasta becas para estudiar en Francia. Les agradecemos de corazón por haber acudido con mucho entusiasmo a estos eventos y programas, nuestros, al igual que a los de la Alianza Francesa o del Colegio Francia, con los cuales trabajamos siempre de la mano. Sabemos lo que ha sufrido estos últimos años una gran parte de la población venezolana en lo social y humanitario. Por eso hemos desarrollado como nunca antes nuevos programas en pro de las venezolanas y de los venezolanos, apoyando tanto a organizaciones de la sociedad civil locales como a organizaciones internacionales presentes aquí y las saludo con mucho cariño. El trabajo tan comprometido de esas organizaciones nos comprueba cada día la importancia imprescindible de un espacio cívico abierto, libre y respetado. Con ellas pudimos desarrollar muchas iniciativas que hacen una diferencia en la vida de la gente, comedores populares y escolares, jornadas de salud, empoderamiento de las mujeres y lucha contra la violencia de género, promoción de los derechos civiles y políticos, de las comunidades indígenas y de la población LGBT+, protección del medio ambiente, iniciativas para la juventud y por la inclusión y tantas otras que no puedo enumerar. Esta misma solidaridad, esta misma pasión por la libertad, la igualdad y la fraternidad, este mismo respeto mutuo entre dos pueblos independientes, según las palabras de Charles de Gaulle, nos siguen animando hoy en día. Por lo tanto, ni nosotros ni ustedes podemos permanecer indiferentes frente a la agresión rusa en contra de Ucrania. Esta invasión a un país soberano, la primera en Europa desde 1945, es la negación absoluta de nuestros valores comunes. En un mundo que debe construir más reglas de gobernanza frente a los desafíos globales, es un retroceso inmenso hacia la ley del más fuerte, donde un país grande impone su voluntad a un pequeño por la fuerza. Más allá de Europa, la agresión rusa tiene consecuencias para el mundo entero, amenazando el abastecimiento mundial en alimentos y provocando desde ya una inflación inédita. Es la razón por la cual Francia y la Unión Europea se han movilizado en todos los frentes. Estos esfuerzos continuarán mientras sean necesarios, es decir, hasta que se pueda contemplar una solución política por la vía de la negociación. Venezuela puede contar con el apoyo del pueblo francés en este día tan importante y en todos los días del año. ¡Viva Francia! ¡Viva Venezuela! ¡Y viva la amistad franco-venezolana!